DreamSport con el Jocitero Música 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 Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Música Yo daría lo que nunca di Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme dueño de tu corazón Porque no eres mía Música Esperaré pacientemente a escondidas Música El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Música 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 Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor amor Música Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Música Yo daría lo que nunca di Tan solo para acariciar tu piel Música Y hacerme dueño de tu corazón Música Porque no eres mía Música Esperaré pacientemente a escondidas Música Y si alguien te descuida un poco Yo entraré en tu vida Música Música Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Música Y tu cumbia En un poco El piti Cumbia un poco Música 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 Esa flor que está naciendo Es un sol que brilla más Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta Ese río que se va Todo eso se parece Todo eso se parece A la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos Tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo Es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor Esa flor Esa flor que está naciendo Es el sol que brilla más Todo eso se parece A la sonrisa de mamá A la sonrisa de mamá A la sonrisa de mi mamá Música Música Cuando se rompe un corazón Se apaga una estrella Dejando una huella Que tiene el reloj Se rompe un corazón Se borran las letras Se muere un cometa Y llora hasta Dios Por eso te lo pido Que no hagas eso conmigo Porque yo quiero quedarme contigo Por toda la vida Por toda la vida Música Si vas a decirme Que quieres marcharte O no me lo digas Ya no me lo digas Si te rompe un corazón Es tan cuesta arriba Amarlo de nuevo De nuevo Por eso yo quiero quedarme viviendo Con tu compañía Con tu compañía Por toda la vida Música Cuando te olvidas Del amor Hay noches vacías Que enfría un silencio Ensordecedor Te olvidas Del amor De aquel que querías Se vuelve un recuerdo Que sabe a dolor Por eso te lo pido Que no hagas eso conmigo Porque yo quiero quedarme contigo Por toda la vida Por toda la vida Si vas a decirme Que quieres marcharte Pues no me lo digas Ya no me lo digas Si te rompe un corazón Es tan cuesta arriba Amarlo de nuevo De nuevo Por eso yo quiero quedarme viviendo Con tu compañía Con tu compañía Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Con tu compañía Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Si un amor se fue, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero 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 Y voy otro vez, con rico sabor Vítico bien vino Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Si un amor se fue, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero 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 Siempre llorando, 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 el soltero Quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y ni eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mandaré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mandaré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y ni eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón La vida para mí ya se acabó La vida para mí ya se acabó No encuentra consuelo mi corazón La mujer que yo tanto quería Unismo de cerveza mataré esta tristeza Unismo de mi lado se marchó Traicionera, traicionera sin corazón Traicionera, fuiste amarla con mi amor Traicionera, traicionera sin compasión La vida para mí ya se acabó La vida para mí ya se acabó Para mí se cerraron los caminos Solo quedan los caminos Solo quedan angustia y un gran dolor Fueron lindos los momentos que vivimos Tengo tantos recuerdos de tu amor Traicionera, traicionera sin corazón Traicionera, fuiste amarla con mi amor Traicionera, traicionera sin compasión La vida para mí ya se acabó 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 El pata y lana pasado, a lo lejos se va yendo También ya pasó el venao, ni tu mujer en la casa A otro besa y abraza, ahora vas a ser borreao El pata y lana pasado, a lo lejos se va yendo También ya pasó el venao, ni tu mujer en la casa A otro besa y abraza, ahora vas a ser borreao Por eso te digo no te descuides, si vienes al baile trae a tu mujer No la dejes sola, no seas confiao, el pata no duerme vas a ser borreao Borreao, borreao, besos te pasan por descuidao Borreao, borreao, besos te pasan por descuidao El pata y lana pasado, a lo lejos se va yendo También ya pasó el venao, ni tu mujer en la casa A otro besa y abraza, ahora vas a ser borreao El pata y lana pasado, a lo lejos se va yendo También ya pasó el venao, ni tu mujer en la casa A otro besa y abraza, ahora vas a ser borreao Por eso te digo no te descuides, si vienes al baile trae a tu mujer No la dejes sola, no seas confiao, el pata no duerme vas a ser borreao Borreao, borreao, besos te pasan por descuidao Borreao, borreao, besos te pasan por descuidao Borreao, borreao, besos te pasan por descuidao A mi me llaman el atorrante, que soy un vago y alto borracho Dicen que soy un sinvergüenza Que vivo de las mujeres, y vendo yo sus placeres Dicen que soy 840 Que importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero Yo vivo de mi laburo, y con mi dinero hago lo que quiero Que importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero Yo vivo de mi laburo, y con mi dinero hago lo que quiero A mi me llaman el atorrante, que soy un vago y alto borracho Dicen que soy un sinvergüenza Que vivo de las mujeres, y vendo yo sus placeres Dicen que soy 840 A mi me llaman el atorrante, que soy un vago y alto borracho Dicen que soy un sinvergüenza Que vivo de las mujeres, y vendo yo sus placeres Dicen que soy 840 Que importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero Yo vivo de mi laburo, y con mi dinero hago lo que quiero Que importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero Yo vivo de mi laburo, y con mi dinero hago lo que quiero Y se acabo Provincianita, tú y vas para la capital Vienes tantas esperanzas, triste tu corazón va El recuerdo de tu pueblo, nunca, nunca olvidarás Pero no dejes llevarte, por la pena y el dolor Que solita allá lejos, sentirá tu corazón Provincianita, provincianita, tu sueño realizarás Provincianita, provincianita, sé que lo vas a lograr Tu sueño realizarás Se sufre mucho al principio, pero ya te acostumbrarás Pero ya te acostumbrarás Provincianita, tú y vas para la capital Provincianita, tú y vas para la capital Tienes tantas esperanzas, triste tu corazón va El recuerdo de tu pueblo, nunca, nunca olvidarás Pero no dejes llevarte, por la pena y el dolor Que solita allá lejos, sentirá tu corazón Provincianita, provincianita, tu sueño realizarás Provincianita, 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 sé que lo vas a lograr Provincianita, tu sueño realizarás Tu sueño realizarás Se sufre mucho al principio, pero ya te acostumbrarás Pero ya te acostumbrarás Niña Capitán Vivir en el campo, en el campo triste Con una bocina que la toco yo Que días tan bellos pasaba con ellas Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viejero, si acaso la encuentras Dile que sin ella ya no existo yo Porque para el indio hasta su bocina Que toca en su tumba al morir el sol A morir el sol A morir el sol Oh, 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 oh Que toca en su tumba al morir el sol Que toca en su tumba al morir el sol En su tumba al morir el sol Te pidamos el año viejo Bailamos sin descansar Una fiesta con amor de esta orquesta singular Y que llegue la alegría para la pena olvidar Recibamos el año nuevo Y todo el mundo a cantar Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido, año viejo Me está a brindar tus recuerdos Yo te recibo, año nuevo Bien borrachito y con sueño Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Despidamos el año viejo Bailamos sin descansar Una fiesta con amor de esta orquesta singular Y que llegue la alegría para la pena olvidar Recibamos el año nuevo Recibamos el año nuevo y todo el mundo a cantar Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido, año viejo Yo te despido, año viejo Me está a brindar tus recuerdos Yo te recibo, año nuevo Bien borrachito y con sueño Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chau, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en capital federal El baile del suco, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco, te voy a dar por delante y por atrás Suco, suco, te voy a dar por delante y por atrás Suco, suco, te voy a dar Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en capital federal El baile del suco, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco, te voy a dar por delante y por atrás Suco, 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 te voy a dar Por delante y por atrás Suco, 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 te voy a dar Por delante y por atrás Suco, suco, te voy a dar Por delante y por atrás Suco, 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 te voy a dar Por delante y por atrás Estaba acostumbrada a ganar Y ahora sufres Estaba acostumbrada a reír Y ahora sufres Nunca recéñala a perder No estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Lo hiciste siempre con el amor Un fuego y no le diste valor Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Nunca recéñala a perder No estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Lo hiciste siempre con el amor Un fuego y no le diste valor Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Quieres chau Sus van Sus van Sus van Sus van Hoy, en tanto tiempo Me vienes a decir Que yo era todo para ti Sabiendo Que te marchabas Y no saber Cuando volverás Hoy Hoy Tu recuerdo Habita en el fondo De mi corazón Por no saber Valorarte Sufro esta pena De amor Y olvida mi amor Ya no me haces falta No quiero escuchar Más de ti Olvida mi amor La pasión que te di Ya no quiero saber Más de ti El chaco El chaco El chaco El chaco Te olvida mi amor Ya no me haces falta No quiero escuchar Más de ti Adiós Que no me haces falta Que no me haces falta Que lo recorre 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 No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre No me ocurre, yo sé que no me ocurre Siempre llorando, el casado Siempre gozando, eres soltero Siempre llorando, eres casado Siempre gozando, eres soltero No me ocurre Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y aguñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme duro Y hacerme duro en tu corazón Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si alguien te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Esa flor que está naciendo Esa flor que brilla más Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta Ese río que se va Todo eso se parece A la sonrisa de mamá La gozura de tus ojos Tu mirada, tu calor Tu sonrisa, la ternura De tu voz Tu palabra es el ejemplo Es el remanso del amor Ella borra mi tristeza Mi dolor Esa flor que está naciendo Es el sol que brilla más Todo eso se parece Todo eso se parece A la sonrisa de mamá A la sonrisa de mamá Cuando se rompe Cuando se rompe un corazón Yo quiero estar Quisarme contigo Por toda la vida Por toda la vida Si vas a decirme Que quieres marcharte No me lo digas Ya no me lo digas Si se rompe un corazón Si es tan cuesta arriba Amarlo de nuevo De nuevo Por eso yo quiero Quedarme viviendo Con tu compañía Con tu compañía Música Música Quiero que tu me digas Por que me traicionaste Sabias que yo te amaba Y no eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por eso tu falso amor Mi vida se va acabando No te gustaré jamás Con un vaso de cerveza Mandaré esta tristeza Así como tu mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mandaré esta tristeza Así como tu mataste A mi pobre corazón Música La mujer que yo tanto quería Hoy mismo de mi lado se marchó Traicionera, traicionera sin corazón Traicionera, fui llamarla con mi amor Traicionera, traicionera sin compasión La vida para mi ya se acabó La vida para mi ya se acabó El pata y el más pasado A lo lejos te va yendo También ya pasó el venado Si tú quieres la casa A otro duce y abraza Ahora vas a ser borreado El pata y el más pasado Cuidado A mí me llaman de la torrente Que soy un vago y un vago y otro borracho Que me digan si soy un enrofundiero Yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!